Ya lo he pasado, pasado Viejitas, pero buenas ¡Alto ahí, picarones! ¡Alto ahí, loca! En esta ocasión, estamos hablando de música ¡Y qué buena música! Busca tu pañuelo, que hoy nos ponemos nostálgicos Te presentamos algunos artistas del recuerdo que jamás pasarán de moda Camilo Sesto Iniciamos este top con uno de los mejores exponentes de los clásicos de antaño El galardonado como máximo orgullo hispano Camilo Blains Cortés Más conocido como Camilo Sesto Nació en Alicante, España en septiembre de 1946 Temas como Perdóname Si me dejas ahora Si me dejas ahora, no seré O Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Fueron parte de los éxitos del español que cautivó a todos con su extraordinaria voz Pero que lamentablemente se apagó en 2019 Producto de una insuficiencia renal Te he prometido Que te he de olvidar Leo Dan Absolutamente todos hemos coreado Pídeme la Luna Te he prometido Estas son cosas que pasan Que sin duda nos cautivaron Leopoldo Dante Tevez Más conocido como Leo Dan A sus 78 años sigue más vigente que nunca En 2020 promocionó Celebrando a una leyenda segunda parte En honor a sus 60 años de trayectoria y carrera artística Compartiendo escenario junto a grandes músicos de su natal Argentina y México Mira como luce el romántico Leo José José, el triste, amar y querer o 40 y 20 Fueron sin duda los éxitos del príncipe que hasta hoy nos ponen melancólicos José Rómulo Sosa Ortiz, como era su verdadero nombre Fue uno de los mejores intérpretes de la historia Que tras su fallecimiento a los 71 años en 2019 Nos dejó un gran legado no solo musical Sino también en el teatro, cine y televisión Como dato extra te contamos que el artista fue inmortalizado En el Paseo de las Estrellas en Tijuana y Cuernavaca Siendo el primero en develar esta distinción Sin duda, digno de una leyenda Janet, la musa de los 70, autora de Por qué te vas Janet Anetti Mensch, artísticamente conocida como Janet Es una cantautora hispano-británica nacida en Londres en 1951 Sus inicios fueron en el grupo Picnic Hasta que en 1971 debutó como solista con éxitos como Soy Rebelde, Corazón de Poeta y Amiga Mía Amiga Mía, si supieras que difícil es decir Catapultando así su carrera como baladista Actualmente radica en México, continúa activa en la industria musical Y es muy dedicada a su familia Mira como luce la recordada Janet a sus 69 años Dímelo delante de ella Pimpinela ¿Cómo no recordar el clásico Olvídame y pega la vuelta? Para mi casa y pega la vuelta Pese a que se escuchó por primera vez en 1982 El sencillo sigue siendo uno de los más sonados en la actualidad Los hermanos Lucy y Joaquín Galán Eran quienes estaban detrás de sus magníficas letras En temas como A esa El amor no se puede olvidar O dímelo delante de ella Con casi 40 años de trayectoria El dúo continúa vigente Y el pasado 2020 Ofrecieron un show virtual para todos sus fanáticos Que por supuesto Nos encantó Emanuel Jesús Emanuel Arturo H. Martínez Mejor conocido como Emanuel Es un cantante, compositor, empresario Y olé, un torero mexicano Gracias a sus sencillos como Mi Chica de Humo Mi Chica de Humo Bella Señora Bella Señora O Todo se derrumbó dentro de mí Todo se derrumbó Y las ventas que superaron los 35 millones de discos Fue catalogado como el indiscutible Rey de la Balada En la actualidad acumula más de 40 años de trayectoria Y es recordado como el primer artista latinoamericano En grabar un videoclip en la década de los 80 Mira como luce a sus 65 años Hoy tengo ganas de ti Miguel Gallardo ¿A quién no le pone nostálgico el hit Otro ocupa mi lugar? Otro fuerte Y hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Que seguro hasta se la dedicaste a tu ex Bueno, lo cierto es que el cantautor español José Miguel Gallardo Vera Fue uno de los artistas clásicos de la década de los 70 y 90 Y éxitos como Muchachita Marcaron una era en la juventud de la época Lamentablemente, tras innumerables logros Su vida se apagó en noviembre de 2005 A la edad de 55 años Producto de un terrible cáncer al riñón Dejándonos un maravilloso legado musical ¿Qué tienes tu mirar? Sandro Considerado el padre del rock en español en toda América Latina Roberto Vicente Sánchez Como era su verdadero nombre Recibió en 2005 el Grammy Latino por su trayectoria Y ha destacado en temas como El Maniquí Tu belleza Y yo desde Yo te amo Puedo presentir que tú Rosa 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 Y un sinnúmero de éxitos con el que lo recordamos con mucho cariño Ya que en enero de 2010 A sus 64 años Tristemente falleció Debido a un shock séptico Como dato extra Te contamos que tras su fallecimiento Y el éxito que siempre lo acompañó Fue conocido como El Elvis Argentino ¿Qué te parece? Nino Bravo ¿Recuerdas un beso y una flor? ¿Te quiero, te quiero? Y es que ¿Cómo olvidar la potente voz del desaparecido Nino? Sus éxitos forman parte del corto pero exitoso repertorio del español Que hasta el día de hoy recordamos con nostalgia Lastimosamente Luis Manuel Ferri Alias Nino Bravo Falleció en 1973 Producto de un trágico accidente automovilístico Cuando apenas tenía 28 años de edad Como dato extra Te contamos que su tema Un beso y una flor Ha sido interpretado por varios artistas E incluso el jamaiquino Pinky Treat Adaptó la canción en su versión inglés Como el tema Go to Live Leonardo Fabio Aclamado director de cine Precursor de la balada romántica latinoamericana En los años 60 y 70 Con grandes éxitos como Din Don Estas cosas del amor Ella ya me olvidó O la rubia del cabaret La rubia del cabaret Fuad Jorge Yuri Olivera Como era su verdadero nombre Marcó un gran legado en el mundo musical E incluso gracias a su éxito El argentino participó en el festival de la canción de Viña del Mar Donde consolidó su fama internacional En 2012 a sus 74 años El mundo tristemente vio apagarse la voz del argentino Producto de una fuerte neumonía Les deseo una hermosa vida Que Dios los bendiga Y porque recordar es volver a vivir Te dejamos un merecido bonus ¿Quién como tú? Ana Gabriel Fue mundialmente popular gracias a ¿Quién como tú? Simplemente amigos Amigos simplemente amigos O el cigarrillo Hoy con 65 años Y más de 100 millones de discos vendidos Sigue siendo una de las mujeres Más importantes de su generación Mira como luce Rudy La Scala El cantautor ítalo-venezolano Definitivamente nos volvió locos de amor Con éxitos como ¿Por qué será? ¿Por qué será? O mi vida eres tú Mi vida eres tú El ídolo marcó una época Y en la actualidad continúa vigente Mira como luce en Instagram A sus 67 años El puma El venezolano José Luis Rodríguez Nos cautivó absolutamente a todos Con grandes temas como Agárrense de las manos Agárrense de las manos Culpable soy yo Culpable soy yo O tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Aún vigente Mira como luce El recordado puma A sus 78 años Ese hombre que tú ves allí Rocío Jurado ¿Cómo no ponernos melancólicos al escuchar? Algo se me fue contigo Algo se me fue contigo O señora Toda la verdad Señora La excelentísima española Que nos hizo suspirar en cada interpretación Lastimosamente falleció en 2006 Producto de un cáncer de páncreas Rocio Durcal Amor eterno Como tu mujer O ya te olvidé Son parte de los éxitos De la grandiosa Rocio Durcal Que hasta la actualidad Nos ponen nostálgicos Lamentablemente Su voz se apagó en 2006 Cuando tenía 61 años Hoy quiero confesarme Isabel Pantoja La imponente española Aún nos eriza la piel Cuando la escuchamos interpretar Era mi vida él Mi corazón Mi beso Así fue Me enamoré O marinero de luces El aroma del mar Tras años y años De impecable trayectoria Mira como luce La Pantoja A sus 64 años Las pequeñas cosas Amanda Miguel La diva de las baladas Enamoró a todo el mundo Con éxitos como Él me mintió Él me mintió Ojos azules O así no te amará jamás Así no te amará jamás A sus 64 años Aún nos sigue haciendo suspirar Mira como luce Si llegaste hasta aquí Cuéntame ¿Cuál es tu artista Del recuerdo favorito? No olvides darle like Si te gustó Compartirlo Suscribirte Y activar la campanita Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!